Yo creo que todos los, más que las empresas, los empresarios, lo que están queriendo es que cuanto antes haya un clima de, a ver, de bonanza económica. Estamos viviendo hace un año una situación en donde, por ejemplo, no hay sistema financiero. Las tasas de interés que se cobran hoy en los bancos no son las de un país normal, no sirven para tomar para una inversión. Y muchos paliativos que salen son a veces de corto plazo. Nosotros necesitamos tener previsibilidad. Uno no hace, a ver, un programa de trabajo para un mes o dos meses. Uno hace un programa de trabajo, un presupuesto de trabajo para el año. Entonces, estamos complicados. Hay algunos rubros más afectados que otros. Y bueno, nosotros desde la provincia de Misiones hacemos fuerza y permanentemente estamos participando a nivel nacional. Quien habla en la Cámara Argentina de Comercio. El doctor Díaz Beltrán es presidente de CAME. Hay representantes de Apicofom y Amayadab en FAIMA, en la Mesa Forestal Industrial Nacional. Entonces, estamos tratando de marcar presencia en todos los ámbitos y tratar también de, muchas veces, de morigerar los efectos negativos con, en el caso de Misiones, con el acompañamiento que hacemos a los programas ahora, bueno, que ya son más de 10, y tratando de inventar generalmente herramientas nuevas que permitan, de alguna manera, ir zafando del momento. Pero no es lo ideal, porque se hacen muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, para pagar los impuestos, para pagar las cargas sociales, para seguir manteniendo el empleo registrado. Misiones es proporcionalmente la provincia que en toda la nación ha disminuido en proporción, es la menor cantidad de provincias en donde personas del sector privado perdieron su trabajo. Es decir, a nivel nacional fueron 400.000, según el INDEC, y en Misiones fueron 2.400. Es decir, si uno tabulara en función del PBI, tendríamos que hablar de un número mucho mayor. Igualmente, nosotros querríamos que fuera cero. Es decir, el empresario misionero es tomador de empleo. El empresario misionero, antes de tomar la decisión de que algún empleado o un grupo de empleados deje de pertenecer a la empresa, antes de eso, ha tomado todos los caminos posibles para evitar llegar al distracto laboral. Esta situación que describe usted, que nos pone a Misiones, dentro de todo, no tan mal comparadas con otras, digamos, ¿a qué se debe más allá? Que usted dice que el empresario es previsor. El gobierno, digamos, las políticas del gobierno provincial, ¿están ayudando en algo en esto? Ayudan, pero como siempre se dice, es decir, son herramientas como para salir del paso, pero por ejemplo, en el caso de las industrias. Las industrias muchas veces no tienen el mercado interno, es decir, el consumo interno ha bajado muchísimo, entonces no existe la posibilidad, por más que se quiera ayudar, a, podríamos decir, evitar que uno baje la plantilla de personal. El panorama, digamos, no es alentador en este sentido. Yo soy optimista de por sí, siempre digo, yo me levanto todos los días y agradezco por tener salud y trabajo, pero muchas veces también digo lo mismo, uno puede tener trabajo y no tener salud, o al revés, tener salud y no tener trabajo. Entonces, lo que necesitamos es que todo acompañe. Y en ese sentido necesitamos que desde el gobierno nacional terminemos de concientizarnos que deben haber herramientas financieras, sobre todo, para salir del paso, pero mirando a largo plazo, no en la inmediatez. Necesitamos otro tipo de medidas. En cuanto a medidas, esto de aumentar las tasas y para retener el precio del dólar, digamos, ¿cómo lo ve usted y hasta cuándo se puede aguantar? Habría que preguntarle a Sandleris o a Dujofne. La verdad que siempre digo, yo no soy exégeta de nadie. El tema es que con estas tasas, ¿quién va a querer invertir? Es mucho más fácil ponerlas a trabajar a plazo fijo, o con LEVAC, o las antiguas LEVAC, ahora las LELIC, y que tiene una tasa de retorno mucho más que interesante, mucho más que supera ampliamente la inflación proyectada. Lamentablemente esperamos que esto, podríamos decir, toque tierra y que se pueda mirar hacia adelante, pero bueno, no depende de nosotros. En la provincia, ¿cuál es el sector por ahí más sensible hoy o más afectado, digamos, que está más ahí en el límite? En general, las industrias, el comercio también, vuelvo a decirles, hay comercios que están cerrando, yo no voy a decir que no se cierran, así como también se abren. Lo que pasa es que el comercio es mucho más dinámico que una industria. Una industria una tiene que muchas veces instalarla, empezar a producir, vender, colocar el producto, cobrar. El plazo que lleva instalar una industria y que empieza a rendir sus frutos, es mucho más largo que la de abrir un comercio que en donde todos los días entra y sale mercadería en la medida que uno tenga consumo. Pero bueno, no quiero puntualizar en un sector en particular, porque la verdad que yo, como presidente de la Confederación Económica de Misiones, trato de estar permanentemente en contacto con todos los presidentes de cámaras y tratar de acompañarlos. Es decir, la situación está difícil para todos. Para algunos más, para otros menos, pero estamos esperando que aparezca la luz. Claro, en esto que charlan ustedes cuando se reúnen en Buenos Aires, digamos, ¿cuáles son las medidas que les gustaría a ustedes que apliquen de manera inmediata o que podría servir para ayudarle a las empresas? Un tema, fíjese, a ver, el proyecto de ley que presentó el diputado Di Stefano junto con otros diputados nacionales la semana pasada. Eso nació a partir de una iniciativa de la Confederación Económica de Misiones en la que solicitó a la AFIP una moratoria a 10 años de plazo a tasa baja. Es decir, hoy hay artículos, leí en tres medios digitales nacionales, en donde hacen alusión a que la solución no pasa por mano dura de parte de la AFIP, sino por implementar una moratoria a 10 años. Y no es casualidad que la citen, inclusive, en ese proyecto de ley que ya les digo, bueno, fue consensuado en una reunión que tuvimos acá en la Confederación Económica de Misiones, no me voy a olvidar más, fue el 22 de febrero pasado, nosotros a las 72 horas estábamos presentando la nota, sabemos que llegó a manos de Cuccioli, sabemos que llegó a manos de Duhovne y a manos de Sica, pero como la moratoria debe salir por ley, bueno, estamos apoyando y en ese sentido estamos nacionalizando para que la mayor cantidad de diputados y senadores posibles apoyen ese proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!